¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya era costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 153 del manga de Jujutsu Kaisen. Efectivamente, después de más de un mes de hiatus, finalmente ha regresado Jujutsu Kaisen con un capitulazo, ya que en esta ocasión finalmente se nos revela el diseño de Hakari, el estudiante de tercer grado más poderoso. Además de introducirnos a una especie de combate callejero que siempre es bienvenido. Pero bueno, el capítulo 153 está titulado Partidas de Juego, y ya estaremos analizando todo lo ocurrido a lo largo del mismo. Y bueno, el capítulo comienza con Tengen diciéndoles tanto a Itadori como a Megumin en dónde pueden encontrar a Hakari, mencionando que él se encuentra en una especie de estacionamiento abandonado en la prefectura Toshigi, en donde al parecer se encuentra haciendo dinero a través de apuestas en estas partidas de juego. Posteriormente se nos explica que estas partidas más que nada hacen referencia a una pelea entre hechiceros, siendo los espectadores no hechiceros pero con mucho dinero. De esta forma Megumi se da cuenta de que Hakari se encuentra actualmente rompiendo las reglas de los hechiceros y de la academia, por lo cual las condiciones para ellos no son muy favorables. Por otro lado también se confirma que los participantes de estas partidas son en su mayoría hechiceros, por lo que deberían tener mucho cuidado. Posteriormente Megumi e Itadori se preparan para encontrarse con Hakari. En primera instancia comentan que no deben mostrar sus uniformes ya que Hakari se encuentra suspendido, y si se da cuenta de que ellos pertenecen a la escuela, muy probablemente él decida escapar. De esta manera se nos confirma que no será nada fácil tener una conversación con Hakari, ni mucho menos convencerlo a que les ayude. A pesar de esto Megumi confirma que él es consciente de que Hakari es un completo idiota, pero después de las palabras de Yuta al reconocer que Hakari es incluso más fuerte que él, saben que necesitan de su fuerza. Y bueno finalmente llegan al estacionamiento abandonado para tratar de acceder, aunque obviamente los detienen, diciendo que no tienen por qué estar merodeando por ahí. Pero rápidamente Megumi interpretando su papel, menciona que él está ahí para ganar dinero y participar en dichas partidas. Ante esto hay una referencia muy interesante a la película del club de la pelea, ya que uno de estos guardias dice que la primera regla del club es no hablar acerca del mismo, y por esta misma razón le pregunta a Megumi cómo fue que se enteró acerca de esto. De esta manera Megumi confirma que hace un tiempo asesinó a alguien y que viene a tomar su lugar, confirmando a uno de los guardias que al parecer sí había desaparecido uno de sus peleadores. Ya con esta información revelada también Itadori se da cuenta de que la mejor manera de llegar a Hakari es infiltrarse primero en este club para después hablar con él, ya que se supone que ni siquiera deberían conocerlo. Pero bueno al parecer estaban siendo observados por algunas cámaras y de esta forma el líder les permite el acceso. Comentan que aquel que entrará a la pelea será Itadori y no el mismo Megumi. Aunque al parecer este fue el plan de Megumi desde el principio, ya que dice que Itadori era mucho mejor para este tipo de peleas, por lo que de esta manera ambos logran su objetivo de entrar al club de la pelea, aunque solo Itadori iba a pelear. Y bueno continuando con la situación ambos se dieron cuenta que estaban siendo observados y muy probablemente Hakari esté involucrado con aquellos que se encontraban detrás de la cámara, por lo que esta será una de las formas en las que puedan acceder a él. En principio Itadori debido a que será el participante de las peleas, tratará de llegar a él desde adentro. Mientras que Megumi intentará la infiltración, aunque dice que esto podría tener un alto riesgo, ya que dentro de sus planes no está entrar en conflicto, debido a que desean tener buenos términos con Hakari y en caso de que sean descubiertos esto podría empeorar muchísimo las cosas, así que debe ir con absoluto cuidado. Aunque por otro lado tampoco pueden tomarse todo el tiempo disponible, debido a que deben salvar lo antes posible a Sumiki en los juegos del hambre. Mencionando de esta forma que todavía quedan 9 días para la posible muerte de su hermana. Pero bueno ya con esto establecido ambos se disponen a cumplir su papel, Itadori en las peleas y Megumi tratando de infiltrarse. Por otro lado ahora si se nos explica un poco más acerca del club de pelea y cómo funciona, mencionando que al parecer hay dos tipos de peleas, una pelea real que es la que Itadori tendrá en un momento y también las peleas arregladas, las cuales tienen un guión y los peleadores deben de interpretarlo a la perfección para obtener el mismo resultado. Obviamente como su nombre lo dice esto es para ganar más dinero en las apuestas. Además de que también hay dos reglas fundamentales en estas peleas, la primera es que no deben huir y la segunda es que no deben usar técnicas de hechicería. Todo esto es por el bien de los espectadores debido a que ellos no son hechiceros y no pueden ver la energía maldita. Así que básicamente este tipo de pelea será a puños y obviamente creo que Itadori tiene muchísima ventaja. Por otro lado lo de no huir es solamente para dar el mejor espectáculo a los que los observan. De esta forma también se revela que el que hace los guiones de las batallas arregladas es el jefe. Y si Itadori es capaz de hacerlo bien en la pelea muy probablemente pueda encontrarse con el jefe. Por lo cual Itadori se da cuenta que lo mejor para él es hacer espectáculo y de esta manera muy probablemente cumpla su objetivo de encontrarse con Hakari. Pero bueno ahora si llegó el momento de la pelea e Itadori sale al campo de batalla en el cual desde la parte de arriba los espectadores lo observaban. Por otro lado también hay un presentador el cual narra las batallas e introduce a los peleadores. Revelando de esta forma que aquel que va a pelear contra Itadori es el mismísimo Panda. De esta forma la batalla entre Itadori y Panda comienza con todo el público bastante emocionado por la batalla que están dando además de que el narrador dice que es la mejor batalla que vio en su carrera. Aunque obviamente esta solo ha durado un mes. Por otro lado mientras Panda e Itadori pelean comienzan a conversar un poco acerca de sus motivaciones donde Itadori pregunta a Panda si él también está ahí por Hakari. Ante esto Panda responde que no debido a que Hakari lo conoce por lo que este lo ha estado evitando y no ha podido acceder a él. Siendo Itadori el que tiene la verdadera oportunidad debido a que actualmente no está mostrando que es un estudiante de la academia. Así que la clara resolución de esta batalla será que Itadori derrote a Panda. Obviamente también esto siendo un arreglo por parte de ellos dos. Ante esta pelea finalmente se nos muestra que Hakari estuvo observándola además de estar muy interesado en Itadori ya que estaba consciente del poder de Panda y de que muy pocos hechiceros eran capaces de enfrentarlo. Además al parecer Itadori estuvo preocupándose porque la visibilidad de los espectadores fuera la mejor. Así que Hakari le ve gran potencial para interpretar más batallas. Y en este mismo momento también se nos confirma el nombre de la otra estudiante de tercer grado que se encuentra junto a él llamada Hoshi Kirara. Y continuando debido a la aceptación de Itadori preguntan que es lo que deberían hacer con Megumin quien se encontraba espiando toda la situación y dice que mandará a Hoshi a vigilarlo. De esta forma terminamos con el episodio con un Hakari muy emocionado por el nuevo peleador al cual acaba de encontrarse. Siendo capaz de enfrentar a Panda y sabiendo que podrá ganar mucho dinero. Además haciendo una comparación de su sentimiento con algunos momentos con su exnovia. Culminando con la frase de que las expectativas están que arden. Y bueno esta es la presentación del hechicero más poderoso. La verdad es que es interesante aunque creo que lo que más nos llama la atención es saber cuál será su técnica maldita y qué potencial podría tener. No sé esto de las escrituras de guiones podría estar relacionado con su técnica. Tal vez sea capaz de manipular a otro hechicero como si se tratara de una marioneta. Pero no lo sabemos aún. Y si de esta manera terminamos el episodio como dije después de tanto tiempo volvemos a tener una review. Espero me dejen todas sus opiniones en los comentarios y qué creen que pase en un futuro. Yo creo que en este arco sí o sí se nos debe demostrar el verdadero potencial de Hakari y por qué es importante tenerlo en los juegos del hambre. Pero bueno de esta manera hemos terminado el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro, HackerXD, Adrián Riscovilches, RuxB, Oscar, Edi Fonso Loredo, Kevin Rangel, Luis Macosta, alias Shorejas, Fanny Morales, PaoloX29, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, César Soules, Raecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias!